Van a premiar precisamente aquellas instalaciones que compartan una parte de su energía con viviendas, con comercios de su entorno, lo que se llama el autoconsumo colectivo. Y también estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias, que Baleares, sean territorios plenamente descarbonizados. Estamos destinando 700 millones de euros del Plan de Recuperación de Europa para el programa Islas 100% Renovables. 100% Renovables, no nuclear y no centrales térmicas. Señorías, como saben, la educación pública, la formación profesional y la universidad son pilares fundamentales de nuestro país. Y, desde luego, son de este Gobierno. Por ello, quiero anunciarles que vamos a dar un impulso nuevo, yo creo que muy ilusionante, en el sistema educativo de nuestro país a nuestros hijos, en las escuelas, con la incorporación del aprendizaje de un nuevo idioma. Se habla mucho de aprender nuevos idiomas, pero se nos olvida el más importante de todos, el idioma del presente y del futuro, que es la programación y la robótica. Les anuncio que aprobaremos el programa Código Escuela 4.0 para que los casi 6 millones de alumnos y alumnas de educación infantil primaria y ESO en España puedan desarrollar su competencia digital de manera general y, en concreto, en pensamiento computacional, la programación y la robótica. España vuelve a atravesar una nueva ola de calor, la solidaridad y el compromiso del Gobierno de España con los afectados por los incendios que estamos viendo, siendo testigos de nuevo, en la península ibérica durante estos últimos días. Estas temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos adversos son propios de la emergencia climática que vive el planeta y donde la península ibérica, evidentemente, no es ajena a ella. Y, por tanto, lo que vamos a hacer es redoblar nuestros compromisos con más recursos para prevenir y luchar contra los incendios. Y, en ese sentido, les anuncio que aprobaremos un nuevo marco regulador estatal básico del personal de prevención y extinción de incendios, en colaboración con todas las administraciones públicas implicadas, que nos permita ser más eficaces en la lucha contra los incendios. Gracias. 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 Gracias.